No, porque yo opino que si se está convocando para una unión, como lo dije en la entrevista de Alofoque Sin Censura, si se está convocando para una unión debe hacerse en un momento donde usted crea que la unión puede atravesar ciertas barreras. Entonces en el momento que ella estuvo pegada con su éxito, debió aprovechar para añadir a nosotras a su proyecto para que tenga más auge, no ahora. Que ahora ha cambiado la... Poca palabra, como ella no está sonando, ella está buscando su unido, quiere que hagan un feature entre todas para ella volver a reducir.